como da vuelta la vida y ahora los jalapanecos no saben hacia dónde los llevan con la administración municipal que administró en el período anterior fueron los empleados que dejó la anterior administración los que lloraron esto debido a los despidos masivos sin embargo al parecer se repite la historia ya que nuevamente hay despidos en gran cantidad y al parecer ya habían presentido lo que pasaría por eso está en el proceso de crear otro sindicato de los que únicamente le hacen daño a los jalapanecos al preguntarle al señor alcalde municipal mario alejandro strada indicó desconocer la cantidad de personas que serán destituidas lo que dejó en claro que los que habían sido despedidos en la administración anterior se reinstalarán ya que es una orden de juez competente caso contrario la cantidad de personas que fueron contratadas después de las elecciones en el mes de septiembre aunque algunas personas aducen que han despedido a personas que tenían más tiempo de laborar en la municipalidad aunque siempre en administración anterior aunque a última hora decidieron protegerse creando un sindicato y la entidad fue emplazada aunque sin tener información si fueron notificados ya que el trámite que realizaron lo hicieron en la ciudad capital y no en jalapa por lo tanto tendrían que informarle al juzgado de trabajo de la cabecera departamental y esta notificarle a la comuna si este trámite se estancó en algún lugar no habrán cometido ningún error por parte de la nueva administración aunque por algunos errores en las notas se podría poner en duda la situación se desconoce ya que en la incertidumbre de cuántos cómo y dónde se necesitan los empleados de confianza esto da para contratar a los que convengan o quieran sin embargo faltará ver qué piensan hacer en lo financiero ya que el mismo alcalde manifestó que hay una deuda de 33 millones en la municipalidad y unos 70 millones en la empresa eléctrica según lo indicó el actual interventor cabe mencionar que en esta última hasta los guardaespaldas dejó trabajando el exalcalde ahora sólo falta saber cuántos días los dejen trabajar la nueva administración empezaron las contrataciones y despidos de empleados pero aún no se ha iniciado con la reinstalación de los que fueron despedidos y que cuentan con una reinstalación la cual peleó y ganó al concejal uno de la actual administración aparte fue un compromiso que hicieron en la campaña política el exceso de empleados en la municipalidad no sólo perjudica a la institución sino que también a la población en general ya que en lugar de atender bien se delegan tanto las funciones que nadie hace nada bueno lo pudimos ver en la administración anterior y esto se debe a que al no pagarles puntualmente sus salarios tampoco podrán exigirles que desempeñen bien su trabajo por lo que los jalapanecos ahora más que nunca se encuentran en la incertidumbre de saber a dónde los están llevando para los 21 los chapines y el mundo notijalapa.net